Quisiera detener el tiempo, bailar contigo a fuego lento, casi haciendo del amor Perdóname el atrevimiento, es que tu cuerpo es tan violento, yo quiero verlo en acción Ella es sexy y sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar Sexy y sensual, ya podrán imitar, pero nunca igualar Sexy y sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar Sexy y sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar Sexy y sensual, siempre nacen con el paso, de una contigo pecazo Dale, 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 muevelo, la baby se tiene un paso, ella quiere un latillazo Dale, dale, muevelo, figura descomunal, es que ella vive en un gimnasio Dale, dale, muevelo, no me puedo controlar, no te pierdas despacio La sociedad de los tis, que hace que se multipliquen Y a fines de la semana, y se suelta en los weeks, que ninguno en su nivel Cuando las pone a mover, eso está sexy, no estoy hablándote el tercer Por un silantillo por la calle dice, tiene todas las retros, se le faltan las gays Las mujeres se alinean con su flow Brasilian, blanquita pero con las nalgas de Serena Williams Mami, muevelo, mientras te tiro una foto, todo ese booty mineando, hacemos un terremoto Mami, muevelo, que yo te sigo al instante, soy pa'lante y pa'atrás, pa'atrás y pa'lante Mucho maleaste, ella tiene mucho buitre, los mensajes en el DM cogiendo salitre La cuenta pa'lante y los ricos es costado, hay mucho sentido, mami, tú te cuidao Ella es sexy, sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar Sexy, sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar Sexy, sensual, con un flow muy criminal, ella me pone a volar Sexy, sensual, la podrán imitar, pero nunca igualar La cuenta criminal, ella tiene el arsenal, cuando me baila pegado me pongo radical Cuando la nena es artificial, todo original, si activa vida, monto a ver la nave espacial La mami se coloca, pa' choca, choca, ella lo mueve, yo duro como roca La tequila la vuelve loca, pero no se desenfoca, y si suda, el maquillaje se lo retoca Trago un rifle que vamos a mil, estas ganas que nos tenemos hay que ponerle fin Estás provocando hace rato el ABC, prepárate que mañana nos vamos a Brasil Me gusta esta nena porque es candela, se prende un juego cuando se tira la tela Ella me modela, sexy, sensual, me modela Ella se tira el meneajito, el meneajito, el meneajito Ella se tira el meneajito, el meneajito, el meneajito Ella se tira el meneajito, el meneajito, el meneajito Ella se tira el meneajito, el meneajito, el meneajito Ella es sexy, sensual, con un flow muy criminal Ella me pone a volar, sexy, sensual La podrán imitar, pero nunca igualar Sexy, sensual, con un flow muy criminal Ella me pone a volar, sexy, sensual La podrán imitar, pero nunca igualar Ella se tira el meneajito, el meneajito, el meneajito Ella se tira el meneajito, el meneajito, el meneajito